Muy certitita mi pueblo, enclavado entre los cerros, esta canoá sí señor, donde hay mujeres bonitas, que parecen florecitas, que sin pintar lindas son. Me enamoré de una de ellas, cuando movía su reboso, y a señas me hizo entender, que tan bien yo le gustaba, y me llevó al ojo de agua, y ahí me dio su querer, y tantos besos me daba, y entre caricias temblaba, a qué fogosa mujer. Muy certitita mi pueblo, enclavado entre los cerros, esta canoá sí señor, donde hay mujeres bonitas, que parecen florecitas, que sin pintar lindas son. Me enamoré de una de ellas, cuando movía su reboso, y a señas me hizo entender, que tan bien yo le gustaba, y me llevó al ojo de agua, y ahí me dio su querer, y tantos besos me daba, y entre caricias temblaba, a qué fogosa mujer. Música Pa' pronto me fui a Tamayo, a ver a mi señor cura, que ya me quería casar, Me dijo quién es la joven, pa' ver si a ti te conviene, y así poder palabrear. Le dije que es la más linda, la que mueve su reboso, ay padre no aguanto más. Pensando bien padrecito, mejor después palabrea, ya me la voy a llevar, y ya después nos casamos, y si no así nos quedamos, que nunca la he de dejar. Música 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 Música